Pierre Henry ficha por Baskonia y desde el punto de vista madridista, ¿ha sido una opción pérdida? Lo analizamos. ¿Qué hay chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al día TV. Pues sí, efectivamente, hace escasas horas, de hecho justo prácticamente al terminar el partido Baskonia-Real Madrid, pues el conjunto vitoriano anunció de manera formal que se hacía con los servicios de Pierre Henry, seguramente con la idea de, lógicamente, tener un recambio para Marcus Howard, que vamos a ver cuánto tiempo va a estar de baja, pero al fin y al cabo un movimiento interesante para Baskonia, un movimiento importante, vuelve a Vitoria, un jugador que dejó muy buena nota, muy buen recuerdo y su mejor recuerdo en Europa, de hecho lo ha dejado allí. Y ya sabéis que en su momento Pierre Henry ha sonado en varias ocasiones para el Real Madrid. También se comentó incluso que tuvo un preacuerdo cerrado con el Real Madrid hace un año, en el verano anterior, no en el anterior, y que finalmente lo rechazó por jugar en el Fenerbahce. Un Pierre Henry que no ha conseguido contrato en la NBA y que por ello ha vuelto a Europa rumbo a Baskonia. Y como digo, dentro de un contexto madridista, en la actualidad del Real Madrid de baloncesto, vamos a analizar si Pierre Henry ha sido una opción perdida por parte de Herreros, Juan Carlos Sánchez Lázaro y Cía. Pues bien, lógicamente al Real Madrid un base le viene muy bien. Creo que es de Perogrullo que necesitábamos algo ahí, algo más. Más allá de que sigo pensando que con la integridad de todos los jugadores exteriores del equipo, va a mejorar el puesto de base, fundamentalmente, sobre todo cuando vuelva Adam Hanga, aunque también pienso que pueda ayudar Nigel Williams-Gos, en el cual sigo teniendo algo de confianza. Pero más allá de eso, claro, me hubiera gustado que hubiera venido Pierre Henry, o incluso que hubiera venido Shannon Evans, del cual presuntamente sonaba para fichar por el Real Madrid. En fin, deportivamente tengo que decir que sí, lo considero una oportunidad, una opción perdida, porque hablamos de un jugador con experiencia en Europa, con calidad ofensiva, sin ser un tirador, pero sabe generarse sus propias jugadas, sabe jugar perfectamente con los centers, un jugador que puede generar muchas asistencias, un volumen de pase importante, y luego en defensa es un tío con bastante hambre y muy buena capacidad a nivel de cuerpeo, manos y piernas, para poder defender a escoltas y bases rivales. Es decir, que en eso donde, digamos, tiene margen de mejora el Real Madrid, Pierre Henry te hubiera podido ayudar. No sé si va a volver a ese nivel Vasconia, después de un año titubeante en Fenerbahce, con detalles buenos, pero también con bastantes detalles flojitos, a nivel de personalidad de juego. En fin, vamos a ver cómo se adapta este 2.0. Yo creo que lo va a hacer bien, pero sí, deportivamente el Real Madrid, desde luego, lo hubiera venido muy bien. Ahora bien, hay que analizar la vuelta de Pierre Henry en todo su contexto. Hay que decir que el Real Madrid hubiera tenido que pagar una buena pasta para fichar a Pierre Henry, ya que en ACB sus derechos los tenía Vasconia, al igual que también hubiera tenido que pagar a Fenerbahce Hulker. Es decir, que a priori, por doble vía, hubiera tenido que poner pasta, poner dinero. Entonces, claro, Vasconia jugaba con ese arma ante el Real Madrid y ante cualquier club que se hubiera podido interesar en Europa por este jugador. O sea, que en ese sentido puedo entender que el Real Madrid no haya hecho un esfuerzo, en el caso de que estén buscando un base, que ahora yo, como madridista, estoy en un mar de dudas de si realmente lo están buscando. O sea que, digamos, según en qué líneas haga el análisis, se puede entender de una manera u otra. Creo que al final es una opción que era interesante para el Real Madrid por perfil, por características y por el rendimiento que ha dado ya testado en la Liga ACB. Y, por otra parte, económicamente a lo mejor hubiera sido complicado meter en este contexto actual a Pierre Henry y invertir realmente un dinero importante. Aunque algunos diréis, por Sanon Evans, de lo que os hablaba, también había que poner pasta. Pero yo creo que por Pierre Henry quizás habría que haber puesto más dinero con Vasconi y Fenerbahce de por medio. Y a nivel salarial, obviamente, entiendo que va a cobrar un buen dinero, un base que ya ha tenido experiencia Euroliga. Y como decimos en Vasconia, realmente lo hizo muy bien. O sea que, a mí me hubiera gustado verle, pero chicos, esto es lo que hay. Vamos a ver si la directiva va a buscar un base. A día de hoy, lo dicho, incertidumbre sobre esta cuestión. Con respecto a hace dos semanas se hablaban de cosas. Ya en este canal os lo comentamos, lo que habían salido por parte de alguna web y algún medio, pero ahí nos hemos quedado. Nosotros no trabajamos con información, no somos periodistas. Vamos recabando todo lo que va saliendo vía pública. Lo comentamos, lo analizamos, somos un canal de contenido de opinión de la actualidad del Real Madrid, incluyendo la sección del Real Madrid de baloncesto. En fin, ahí tenéis mi opinión respecto a Pierre Henry. Vosotros hubierais hecho un esfuerzo sobrehumano para ficharlo. Entendéis que habría que haber puesto toda la pasta encima de la mesa y más. O entendéis que el Real Madrid no se haya movido. Confiáis en el plantel que hay para el puesto de base. Entendéis que se necesita un fichaje que eleve el nivel en el puesto de base. Y que ese nivel lo eleve otro jugador que no tiene por qué ser Pierre Henry. O entendéis, como digo, que había que haber ido Focus a por Henry. En fin, dejadme vuestro comentario, vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!